Soy un hombre de negocios 10 nuevos trovadores se enfrentarán mañana para tener un cupo en la semifinal nacional de la trova que se celebrará el 6 de noviembre y que se podrá disfrutar por telemedellín por eso en nuestro canal les contamos que hay detrás de cada trovador Iván Darío Garcés Medina, mejor conocido como Vito, además de ser trovador es también mecánico de mantenimiento industrial ha participado en Sábados Felices siendo ganador y en dos ocasiones ha sido finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Ronald Camilo Villalba alias Ronald es abogado y está próximo a lanzar su primer libro llamado Trova para Traviesos representará el municipio de Puerto Boyacá y resume su vida en la frase el génesis es la trova en un mundo tan diverso y uno el hacedor supremo que va dando forma al verso José Bayron Marulanda alias José Miel es abogado de profesión y un amante de la música, el canto y los instrumentos su pasión es la trova y por eso se ha formado en la corporación Trovemos y en la escuela Atrocol no se pierdan de la trova de su arte y su tradición que nos brinda el festival y es por televisión pierden de laрас olvidar no se pierdan de la Vipermos en un mundo tan obscuro que va dandoja Raíst no se pierda la intención symmetry en la experiencia conicembol